Nunca de los lucas podrán por el diablo muerto más un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo muerto ya no muerto Hay en el pervario buena que ya tu madre muerto y te pudo Y hasta lo profundo designa mi Cristo hermoso a su todo Nunca de los lucas podrán por el diablo muerto más un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo muerto ya no muerto Hay en el pervario buena que ya tu madre muerto y te pudo Y hasta lo profundo el designio mi Cristo le ronca su todo Por eso a Cristo le voy América Latina te miro con orgullo y a la vez me siento alegre porque estás cerca del diálogo Por campos verdes te ha vestido tu diálogo y perras niñas era puesto a tu diálogo Y rompió ya las arenas de Dios Mi corazón antes de gozó y me da tu risa cuando se me perdió Ay, te encuentras de su alma Ya no llego Gloria al Señor Dios les bendiga amados hermanos Dios bendiga la iglesia en esta noche Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar con ustedes amados hermanos Compartiendo la palabra del Señor en este lugar Dios bendiga a los pastores presentes, a cada uno de ustedes Dios bendiga a cada hermano en este lugar Vamos a ir al libro de Ezequiel amados hermanos capítulo 22 Ezequiel amados Gloria a Jesús Ezequiel amados capítulo 22 Gloria al Señor Gloria a Dios Se me regala un poquito más de monitor por favor Gloria a Dios ¡Aleluya! ¿Lo encontraron hermano? ¡Aleluya! Gloria a Dios ¡Aleluya! Se lo damos a todos los hermanos y amigos que están a través de las redes sociales Dios les bendiga grandemente donde quiera que estén Nuestro servidor el pastor Hugo Elbornoz compartiendo las palabras desde este lugar Ezequiel capítulo 22 Vamos a leer amados hermanos desde el versículo 24 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Hijo de hombre Dí a ella Tú no eres tierra limpia Ni rociada con lluvia en el día del furor Hay conjuración de tus profetas en medio de ella Como león rugiente que arrebata presa Devoran almas Tomaron hacienda Y honra Multiplicaron sus viudas En medio de ella Sus sacerdotes violaron mi ley Contaminaron mi santuario Entre los santos y los profanos no hicieron diferencia Ni distinguieron entre inmundo y limpio Y de mis días de reposo apartaron sus ojos Y yo he sido profanado en medio de ella Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa Derramando sangre Para destruir las almas Para obtener ganancias injustas Y sus profetas cubrían con lodo suelto Profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras Diciendo así Al hizo Jehová el Señor Y Jehová no había hablado El pueblo de la tierra Usaba De opresión y cometía robo Al afligido Al menesteroso Al menesteroso hacía violencia Al extranjero oprimían sin derecho Y busqué entre ellos Hombre que hiciera vallado Y que se pusiese a la breza delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé Por tanto derramé sobre ellos mi ira Y con el ardor de mi ira los consumí Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza Dice Jehová el Señor Amén Y Amén Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesucristo Doy gracias en esta noche Dios mío Por la lectura de tu palabra Misericordia Padre Úngeme para entregar tu palabra a este pueblo Estoy aburrido Dios mío De escuchar hombre vacío Padre Estoy aburrido Dios mío De escuchar cosas Vanas Dios mío Dios mío Limpia mi boca Mi lengua Mis labios Mi voz Mi garganta Y que esta palabra esta noche salga Con estos labios Dios mío Padre como espada de los filos Dios mío Que esta palabra fluya en esta noche Dios mío Que esta palabra Dios mío Que es poderosa Que es viva Que es eficaz Más cortante que toda espada de los filos Dios mío Penetra y parta Dios mío Separa el alma del espíritu Levanta al caído Corrige Incluye Mereza con esta palabra Padre Yo predicaré tu palabra Dios mío Tú respaldas a Dios mío Con milagros Sanidades Prodigios Salvando a los perdidos Padre Predicaré tu palabra Y lo haré para tu gloria Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Y Amén Gloria a Dios para siempre Dios le bendiga a todos los hermanos Bendito sea el nombre del Señor Cristo vive Cristo vive Gloria al Señor para siempre Gloria a Dios Bueno esto es triste lo que hoy día hemos leído Es una historia bastante triste Donde el pueblo de Dios recibe juicio de Dios Y el pueblo de Dios La niña de sus ojos El pueblo de Israel Fue consumido por el Dios del cielo Muchas veces Dios de la Escritura nos ha mostrado Que cuando el pueblo se corrompe Se desvía de la verdad De las sagradas Escrituras Y no camina en la voluntad del Dios del cielo Dios permite que su pueblo Sea entregado en manos de los enemigos En esta ocasión Lo más triste es Amado hermano Que Dios se queja contra los sacerdotes Él dice Sus sacerdotes violaron mi ley Contaminaron mis santuarios Entre los santos y los profanos No hicieron diferencia Ni distinguieron entre inmundo y limpio El Señor no hace un reproche grave Contra los líderes, los pastores ¿Hay pastores aquí esta noche? Nosotros los pastores somos responsables de la iglesia Si la iglesia está mal hoy en día Es por culpa de nosotros los pastores Si la iglesia es la anchueca Ya no hay tiendas de pecado Y no hay santidad en la iglesia No le se culpa a nadie más Que el pastor de la iglesia Si se puede predicar aquí con libertad No se puede predicar Sus sacerdotes violaron mi ley Contaminaron mis santuarios Entre los santos y los profanos No hicieron diferencia Ni distinguieron entre inmundo y limpio De mis días de reposo Apartaron sus ojos Apartaron sus ojos Y yo he sido profanado en medio de ellos Sus príncipes en medio de ellas Son como lobos que arrematan presa Derramando sangre inocenta Para destruir las almas Para obtener ganancias injustas Esto que pasó en el pueblo de Israel Es tremecedor para nosotros Ya que Ezequiel le tocó Profetizar En medio de una apostasía Pero sin precedente Al siervo de Dios Dios lo llama a predicar Se cree que Ezequiel podía ser un poco tímido Porque El Señor cuando lo llama a Ezequiel Amado hermano Tiene que hablar mucho con él En el capítulo 2 En el capítulo 3 de Ezequiel Dios tiene que hablarle a Ezequiel Y decirle Tú vas a predicar a gente rebelde Gente que no te quiere oír Y no hay cosa más terrible Que un predicador Predicar en una iglesia Donde la gente no quiere oír Donde la gente lo que quiere es sol Donde la gente lo que quiere es entretenimiento Donde la gente lo que quiere es pura carne Alabado sea el nombre del Señor El Señor le dijo a Ezequiel En el capítulo 2 Me dijo Hijo de hombre Ponte sobre tus pies Y háblale contigo O sea que hay que pararse bien Para hablar con el Señor hermano Y cuando me habló Entró el Espíritu Santo en mí Y me afirmó sobre mis pies Y oí Al que me hablaba Y me dijo Hijo de hombre Yo te envío a la casa de Israel A gente rebelde Que se rebelaron contra mí Ellos Sus padres Se han rebelado Contra mí Hasta este mismo día Yo te envío a hijos De duro rostro Y del pernecido corazón Y les dirás así Aviso Jehová el Señor ¿Acaso ellos quieran escuchar? Pero si no escucharan Porque son cazas rebeldes Siempre conocerán Que hubo profeta entre ellos Tú hijo de hombre No les temas Ni tengan miedo De sus palabras Aunque te hallas Entre zarzas y espinos Moras con escorpiones No tengas miedo De sus palabras Ni temas delante de ellos Porque son cazas rebeldes Les hablarán mis palabras Les hablarán pues mis palabras Escuchen o dejen de escuchar Porque son rebeldes Más tú hijo de hombre Oye lo que yo te hablo No seas rebelde Como la casa rebelde Abre tu boca Y come Lo que te doy yo Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Usted puede leer el capítulo 3 Verso 16 en adelante Va a ver la gran comisión De ese quien Puede leer el capítulo 33 También de ese quien En el cual el Señor Habla del deber de la atalaya Y manda juicio terrible A la atalaya La atalaya Para que usted no entienda Es el predicador El hombre de Dios Que tiene que hablar Y dice Dios ¡Ay de la atalaya Que no atalayare! Esto quiere decir ¡Ay del predicador! ¡Ay! Que no tenga pantalones Para decir lo que Dios Le manda decir ¿Por qué? ¿Por qué? Que no llaman a Dios Todavía esta noche Va a dar mal Le manda en alabanza El que vive Este capítulo Que hoy día Le digo El Señor Le reclama al profeta Que el pueblo Extrañamente Seguía haciendo Su liturgia El pueblo Los sacerdotes Los príncipes De Israel Seguían haciendo todas sus actividades normales seguían trabajando en el templo seguían vistiendo vestidura seguían administrando en el pueblo pero delante de Dios todos estos estaban descarriados pero como es posible puede un ministro estar ministrando y estar descarriado Dios llega a decir a través de su siervo este pueblo de Ladios me honra mas su corazón está lejos de mi y su temor de Dios no es más que un mandamiento enseñado por hombres el pueblo de Dios estaba lejos de Dios el pueblo de Dios amado hermano lo único que miraba era ganancia dentro del templo en labios del Señor Jesucristo sería han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones aunque nadie diga en esta noche aquí no habla amado hermano de que hay profetas mentirosos entre el pueblo de Dios aquí dice que los profetas soñaban y le decían sueños mentirosos al pueblo de Dios otro pasaje bíblico dice y hacían errar a mi pueblo diciendo soñé 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 y visión mentirosa habían visto hoy vivimos la misma escena vivimos la misma escena cuanta cantidad de falsos profetas en las iglesias cuanta cantidad de falsos predicadores en la iglesia cuanta cantidad de pastores falsos en la iglesia yo les voy a explicar algo antes de continuar yo siempre que predico queda la grande y por eso les digo a los hermanos a mi a lo mejor no deberían invitarme a predicar porque yo voy a predicar lo que Dios me da y a veces me hace mal porque yo tengo mi iglesia yo tengo gente yo tengo un respaldo de un ministerio yo tengo mis pastores tengo una iglesia que me bendice tengo gente que me bendice yo no necesito salir a predicar para recolectar ofrendas tengo gente que me ha vestido de pie a cabeza tengo gente que me ofrenda me vierma de cualquier lugar del mundo y estoy en una iglesia en Ecuador donde la gente me quiere predico la palabra y muchas veces cuando la gente me invita a predicar me encuentro con lo que me encontré hoy día aquí mariachi cristiano a pesar que a ustedes los pastores les gustó y aburrieron el mariachi yo enseño que eso no es de Dios yo enseño que hay que hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios yo enseño que en la casa de Dios nos tiene que haber bachada en la casa de Dios no puede haber cumbias en la casa de Dios no puede haber reggaetón en la casa de Dios no puede haber merengue ni sachachá ni música mundana ¿saben lo que es la alabanza? ¿saben lo que es la alabanza? la alabanza no es para boer la carne ni para entretener a los carnales en la iglesia la alabanza es para el Dios del cielo y él no recibe lo que se ha dedicado a Satanás y el fiel enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia y qué diferencia hay entre hoy día entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios siempre nos referimos a la santidad externa y es verdad tenemos mujeres mundanas dentro de la iglesia que no se convierten no dejan la mundanalidad del mundo no dejan la vanidad del mundo de verdad tenemos gente mundana pero nosotros los pastores nos muestran diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios y subimos cualquier cosa al altar yo he tenido problemas con esto he ido a algunos lugares donde suben arriba del altar amados hermanos unos tipos a cantar cumbia y puras muchachas aquí con minifaldas colpitas empiezan a dar muchacha a cantar y mueven la pierna y menean la falda el pedazo de trapo que tienen porque no hay falda empiezan a menearse aquí arriba y los hermanos se paran también a bailar ahí abajo y una vez mientras ellos cantaban mi cuerpo temblaba ahí abajo y yo decía Dios mío ¿por qué me metes en esto? ¿no sería mejor para mí quedarme callado y mandarme a cambiar? ¡hagan lo que quieran! pero Dios dice para eso también porque enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios entre los santos y los profanos yo decía que pueden robar a Dios ¡tanos hermanos! ¡tanos hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Hombre! Yo he encontrado la iglesia donde vayan reguetón cristiano y no hicimos condenados y decimos no pero ¿cómo van a estar perriendo en el altar? no dicen ellos nosotros no perriamos o vejeamos y se sube un tipo al altar y sube una mujer casi desnuda y la voltea hacia allá y empieza golpeando por detrás y están cantando a Dios hermano en el altar yo quiero decirle a usted esta noche vuelva a la cámara hermano yo quiero decirle a usted esta noche ¿ustedes saben lo que es el perreo? ¿los muchachos que están aquí ¿saben lo que es el perreo? ¿saben lo que es? es la invitación del acto sexual del perro con la perra por eso se llama perreo y lo suben a los altares y los pastores ciegos los líderes ciegos los que van por delante ciegos que no hacen diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios ¿cuántas veces pasó lo mismo en la Biblia? ¿cuántas veces Dios tuvo que matar un poco de pueblo? por la fundamentalidad dentro de las congregaciones y en Chile y en Chile hay una hermana que por muchos años la quise y la aprecié Gladys Muñoz por muchos años seguimos sus alabanza pero de repente a fin de año del año pasado al final de año la veo cantando una cumbia en una verdadera discoteca llena de luces de colores y cantando y aparece nuevo vestida de charla con un sombrero grande ¿no ha sido que los hermanos tenían sombreras? ¡Gloria! y aparece en un altar bailando la música mariásica y cantando y yo digo hermano ¿dónde están? los hombres de Dios que tienen que hacer diferencia entre lo que es de Dios y más de Dios ¿saben lo que pasa hoy en día? la gente no conoce el Dios de la Biblia la gente hoy en día lo que tiene es religión evangélica ir a la iglesia cantar en la iglesia un colito y para la casa ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¿Venió un coco así en la guitarra? Dije mi papá ¡Gloria a Jesús! Y el problema es que Dios No culpa a cualquiera Culpa a los líderes Culpa desde la cabeza Si anda mal la cosa Es culpa de nosotros Si algo pasa en mi iglesia La culpa es mía Yo no ando culpando al portero Ni al jefe de alabanza Yo en la iglesia tengo un pequeño coro Por misericordia Y yo le digo a ellos A mí me van a cantar una alabanza nueva Y me la muestran Así le digo a la iglesia Si me ha cantado una alabanza nueva Me la muestran Amén pastor Porque los músicos Tienen que someterse a la autoridad de la iglesia Amén ¿Qué es lo que cantó el Señor Jesucristo Cuando estuvo en tierra Hace dos mil años atrás ¿Cuántos ritmos había en ese tiempo? Había una cantidad de ritmos impresionantes Amado hermano Es de la música hebrea La hebrea Aprendieron todas las mangas de Egipto Movían las cadenas Bailaban y hacían mover al sol aquí Una cadenita en el tobillo Dios lo prohibió en la Biblia La gente no sabe cómo es Dios La gente habla de un Dios lleno de amor Y es verdad que Dios está lleno de amor Es verdad que Dios es amor Pero igual es fuego consumidor Y no pasará que el inocente al culpable Yo que amórico el Señor Su sacerdote violaron mi ley ¿Cuántos cristianos ya han violado la ley de Dios? ¿Qué significa violar la ley de Dios? ¿Te han agredido? ¿Te han agredido? ¿Es rara el blanco? Hoy día en las iglesias cristianas ¿Qué es lo que vemos hermano? ¿Puro show? ¡Pura carne para los carnales! Y no hacen diferencia ¿Cómo era la iglesia antes? ¿En la iglesia había respeto? ¿Temor le dio? La gente llegaba a orar A llorar en los altares Yo cuando estuve en El Salvador Me quedé impresionado He viajado varias veces a El Salvador Y ahora el próximo mes vamos también Por asamblea de Dios a El Salvador ¡Aleluya! Y yo recorrí con el hermano David Viera alguna ciudad de El Salvador Plenique 17 días seguidos Gloria a Dios Y yo miraba a las congregaciones Y yo decía la santidad increíble en ellos Las ganas de buscar a Dios La gente llegaba en camiones En buses Con gente en el techo ¡Aleluya! Colgados para poder oír la palabra de Dios ¡Aleluya! Y ustedes miraban a esa gente arrodillada ahí Tocando de Dios Hoy día no Porque la gente aquí tiene dinero Hoy día aquí tiene buen trabajo Hoy día la gente está afanada En lo material aquí en Estados Unidos Por eso es que aquí ni se arrodillan Tiene alfombra pero no se arrodillan ¡Gente cómoda! ¡Dígan amén! ¡Gente cómoda! ¿No se arrodillan? ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a orar si queremos cantar? La gente ha perdido El templo ha perdido su propósito para la gente Esperando La buena comida a la gente Voy a iglesia donde todavía me termina el culto Y se encierra una hora comida adentro Que ya no da para más Y empiezan las comidones Los niños corriendo con un tamal hasta el altar Y digo yo ¿Pero qué es esto? Si todavía no termina ni el culto ¿Hemos convertido en qué cosa la casa de Dios, hermano? ¿Sabe que a nuestra iglesia debería llegar la gente que se suicida? La gente que está desesperada La gente que no tiene escapatoria La gente que está cargada de pecados Igual como están aquí algunos Están 12 Esta es casa de oración Esta es casa de oración Y puerta del cielo El que pide hambre come en su casa ¿O come cuando se termina el culto, hermano? Si sacerdotes violaron mi ley Contaminaron mi santuario Nosotros ni nos preguntamos a veces Si estamos haciendo las cosas bien o mal Cada cual sigue sirviendo a Dios en manera Escuche esto Dios le dice en el libro de Hebreos Capítulo 8, versículo 5 Está hablando El que relata el libro de Hebreos Impinado por el Espíritu Santo Y está hablando De que el Antiguo Testamento Ahora en el Nuevo Tiene que ser espiritual Lo material que había antes Es espiritual ahora Y él habla Y pone un ejemplo Y dice Así como a Moisés se le ordenó Y Dios le dijo Cuida De hacer el tabernáculo Tal cual se te ha mostrado en el cielo Yo estuve sorprendido Y vi estudiando un poco la Escritura Ya que en el libro de Apocalipsis La Escritura enseña Que de repente Se le escorrió el dedo arriba En el cielo Y se vio el templo Yo dije Dios mío Yo he leído cuantas veces la Biblia Y me dijo En ella Jamás Me di cuenta Que en el cielo Había un templo Le voy a dar el pasaje Porque hay algunos que me miran Gloria a Dios Para siempre Gloria Gloria a Dios Y anda te alaba Dios Aleluya A su nombre sea la gloria Apocalipsis capítulo 11 Verso 19 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay un templo en el cielo Dice ahí Y hay un arca del pacto En el cielo Volví a buscar en la concordancia A ver si era la única parte Pero luego me dio Apocalipsis 15 5 Apocalipsis 15 8 Donde habla Que en el cielo Hay un templo Y ese templo Se le mostró En visión a Moisés Y Dios le dijo a Moisés Vas a construir El tabernáculo Según la visión Que se te ha mostrado No de cualquier forma Según el modelo Que viste ahí arriba Moisés no podía Hacer el templo El tabernáculo Perdón A la manera de él El tabernáculo Era Amado hermano Una carpa De campaña Para que usted me entienda Grande Como este templo Un lugar grande De carpas Dios mandó hacerlo Los judíos Tenían que poner un velo Para separar El lugar santo Del lugar santísimo Donde podía entrar Solamente El sumo sacerdote Una sola vez En el año En ese lugar Lo único que estaba ahí Era el arca del pacto Una caja de maneras Amado hermano Bañada en oro Donde dentro de ella Estaban las tablas De la ley Estaba el maná Que nunca se hizo a perder Estaban unos Ratones de oro Que Se habían logrado Lo habían puesto ahí Amado hermano Los enemigos Cuando Pusieron el arca En el templo Cuando ellos conquistaron El arca Se la quitaron A los hijos De Dios Y la llevaron Y la pusieron En el templo De Lagón Como ofrenda Para Lagón Porque era de oro Pero cuando se levantaron Al día siguiente Encontraron a Lagón De rodillas Delante del arca De Dios Era de metal Pero arrodillado Estaba delante Del arca De Dios Los hombres Eso le piquieron A Lagón Y lo pusieron De pie nuevamente Y al día siguiente Vinieron Y vinieron A ver A Lagón Y ahora estaba Con la cabeza Cortada Los brazos Cortados Las piernas Cortadas Delante del arca En el arca Se asentaba La presencia De Jehová La tapa del arca Era el propiciatorio Donde se derramaba La sangre Que derramaba El sacerdote De los animales Sangre inocente Por causa Del pecado Digo a veces Si hoy Tuviéramos que Desgoñar animales Para cubrir Nuestros pecados No habría Tanto animal Hermano No alcanzarían Los animales Que hay hoy en día Para tanto Pecador Dentro de la iglesia Tanto sinvergüenza Dentro de la iglesia Los adulteros Los fornicarios Los canallas Dentro de la obra De Dios Sentados cómodamente En nuestra silla Están oyendo Los mensajes Porque los mensajes No le hablan Porque los mensajes No lo incomodan Porque los mensajes Van sin poder De Dios En la iglesia Primitiva Por una mentira Dios mató A Ananí y Zafira Si Dios Hoy mata A los mentirosos Se llenan Los cementerios No cabe Tanto mentiroso Ahí No le dio Para siempre Nunca En la historia Las cosas Se han hecho A la manera De la gente Ni a la manera De los hombres De Dios Las cosas Siempre se han hecho A la manera De Dios Esos hombres Dios mandó Una plaga Terrible A esa gente Los hirió Y ellos decidieron Entregar el arca Del pacto Y en memoria De eso Hicieron unos Rambones de oro Y los metieron Adentro Y se llevaron El arca Y la pusieron En una carreta Nueva Con huellas Nuevos Y la enviaron El rey David Los demás Fueron Amado hermano A buscar El arca Del pacto Que venía Dice que ahí Estaba con algunos Hombres Y uno de los hombres De David David venía Danzando De alegría Porque volvía El arca Dice la escritura Que Los huelles Parecen que Tropezaban En una parte Y el arca Se iba a caer Y un hombre Entendió la mano Para firmar El arca Pero al instante Dios lo mató Y los teólogos Discuten Y pelean Que porque Dios lo mató Si fue una buena obra Que hizo ese hombre Ese hombre Actuvo bien Según nosotros Pero Dios No piensa Como piensa El hombre Esa es 55 Mis pensamientos No son Vuestros pensamientos Ni mis caminos Son vuestros caminos Todo Lo que ellos Estaban haciendo Estaba mal El arca El arca del pasto En una carreta La orden era Con vara Por los Por las argollas De oro Que tenía En cada esquina Tenían que poner Una vara de oro Y esa arca Tenía que cargarla Sobre el hombro Del sacerdote Cada sacerdote En cada esquina Cargando El arca de Dios Ellos no lo hicieron así El rey David Se asustó Se espantó Cuando vio Que ese hombre Murió Por ir a tocar El arca Y en ese momento Dijeron ¿Quién se quiere llevar El arca? Yo no me la quiero llevar Dijo el rey David Porque aquí Acaba de morir Un hombre ¿Quién se la quería llevar? Y apareció Un marrón ahí Jove de lombico Mándale a mi casa Yo la recibo Parece que andaba Bien con Dios El hombre La llevaron a su casa La alcanzó A tener tres veces Y Jehová Empezó a derramar Bendición de Dios Sobre esa casa Hasta que sobran Dos Fue tanta La bendición Que dice Que llegó a oídos Del rey La casa de Obedón Está Pero que revienta De bendiciones Jehová La bendecido Y se alegró David Entonces dijeron Ahora sí Vamos a ir a buscar El arca Porque queremos Esa bendición Y la vamos a traer No en carreta No con guay La vamos a traer Como manda Dios Como dice la Biblia Y la vamos a traer En los hombros De los sacerdotes ¿Cuánto? Dicen amor En los talones Oh hermano Yo no sé Si están entendiendo Las cosas En la obra de Dios No se hacen A mi voluntad Se hacen A la voluntad de Dios Hay que buscar Lo que Dios le gusta Cortéame el monitor Hermano Para acá Gloria a Dios Para la cena No me das el audio No Al final Lo voy a un giras Seguimos ¿Se quieren ir? Gloria a Dios Para siempre Las cosas No son a mi manera Ninguna Las cosas No son a mi manera Ni son a la manera El pastor No Son las cosas A la manera De Dios Dios le dijo Cuida de hacer El tabernáculo Como se te ha mostrado En la visión Se lo repite Una y otra vez Pasaje Capítulo Tras capítulo Moisés Cuida de hacer Como se te ha mostrado Cuidado Y lo hagas De tu manera Escucha bien A la manera De Dios A la manera De Dios Escucha bien Usted se preguntará Pastor ¿Y eso qué tiene que ver Con el nuevo Testamento Construir algo A la manera De Dios Bueno En el nuevo Testamento También Los creyentes Tienen un modelo A seguir En el nuevo Testamento Las iglesias Tienen una iglesia De modelo A seguir En la iglesia Primitiva En la iglesia Que nace En el libro De los besos Capítulo 2 Número 1 Una iglesia Llena del Espíritu Santo Hombre de Dios Los ancianos Impocando al Espíritu Santo Para ver Qué decisión Tomar Capítulo 6 En el libro De los besos Se reunían Los ancianos Para ver Quiénes eran Los que podían Trabajar en la obra Porque no podía Ser cualquiera Hoy día En la iglesia Cualquiera Puede servir Gente que nadie Las conoce Que nunca Han dado Testimonio Dijeron Como creció El número De los discípulos Hubo reclamos De las viudas De aquellos Que eran Desatendidas Los griegos Contra los hebreos Lo por ahí era Y dijeron Los apóstoles No es justo Que nosotros Descuidemos El ministerio La palabra Renovación Para servir Las mesas Vamos a buscar Muchachos Que puedan Trabajar en la obra ¿Y qué requisitos Quiénes hay que tener? Número uno Buen testimonio ¿Cómo cuesta En nuestra propia iglesia Encontrar Hermanos De buen testimonio Es que como dice Mi pastor El que no tiene calle Tiene juanete Pero hermano ¿Cómo cuesta Encontrar gente Buen testimonio Para que trabaje En la obra? Número dos Llenos del Espíritu Santo Número tres Llenos de sabiduría Para trabajar en la obra Pablo se lo recalca A Timoteo A Tito Que la gente Que va a trabajar En la obra Tiene que tener requisitos Y le dice Que los diáconos Incluso los diáconos Tienen que ser Puestos a prueba Primero Hoy día En la iglesia Llega alguien Adinerado El primero Que es La judidonia Del pastor El pastor El pastor El pastor El pastor A veces yo me siento a escuchar palabras de Dios cuando predican los pastores. Cuando predican mis pastores. Cuando hay aniversario, yo no predico. Y todos los días de aniversario yo organizo y yo me siento a escuchar palabras de Dios. Yo digo a veces, ¿quién le predica a los pastores? ¿Quién le predica a los pastores? La mayoría de pastores soberbios. Orgullosos. Nadie les puede decir nada. Pero ellos sí, ellos sí ya. ¿Se cortó mal un hermanito? Ayúdenme. ¿Pero quién le predica a los pastores hoy en día? Amén. Recién escuchamos una discusión ahí con unos pastores y yo ayudando ahí. Cámbense, sigamos tranquilos. Y uno decía, no, pero es que el obrero es digno de su salario. Estábamos discutiendo ahí. Y yo digo, claro que sí, babones. El obrero es digno de su salario. Sí. Pero el obrero. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Aquí sí se acabó la de la vida, se acabó el hermano. ¡Bien, bien, bien! Hermano, del ojo de Dios no se esconde nadie. ¿A qué señor? No se esconde nadie. porque sé que la escritura es que le dicen yo a los pastores de Israel santo Dios le dice perros mudos comilones aman el dormir parece que le acabamos a los pastores que están escuchando en la casa aman el dormir perros soñolientos no lo digo yo, se lo dijo Dios hermano y yo no tengo ni un problema en que un siervo de Dios sea bendecido en lo económico y volvemos a aceptar el pasaje porque el obrero es digno de sus alas y el que trabaja para el evangelio a él no le gustaría que viva del evangelio la abeja tiene que ofrendar es el deber de un creyente porque los mismos gastos del antiguo testamento son los mismos gastos del nuevo testamento sustento de ministro y sustento del templo o aquí no se paga los billes los billes dicen aquí pero allá decimos las cuentas luz, agua, teléfono, internet aire que es lo que se paga aquí más arriendo gasolina se acabó el gozo y se murió el culto esta noche la gente dice no pero como voy a dismarse ahora no hay sacerdotes no hay templos del antiguo testamento esa era de la ley y Abraham dismarva antes de la ley gloria a Dios y que le enseñó a dismar a Abraham gloria a Dios y los gastos del antiguo testamento del templo de la manutención del templo de los sacerdotes lo mismo de hoy el hombre de Dios tiene que dejar su trabajo para poder servir en la obra de Dios amén 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 poderoso poderoso aleluya 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 gloria a Dios pero otro día seguimos con el viejo y la ofrenda porque se fue el avivamiento a los sacerdotes entonces hermanos no es a la manera del hombre sino a la manera de Dios la gente hoy en día ha dañado el evangelio y por culpa de algunos amados hermanos la gente del mundo tiene aquí a todos sí es verdad porque hoy en día amados hermanos han cambiado y nos han hecho diferencias como leímos de nada entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios yo quiero decirle a ustedes nosotros hoy en día hemos transformado todo esto en un entretenimiento pero no nos hemos acordado que el prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida yo me pregunto a veces si el señor Jesús estuviera por el área ¿quién lo invitaría a predicar? si si el señor cuando llegó al templo y vio a los mercaderes de la fe vio a esos tipos que estaban amados hermanos habían construido verdaderos locales comerciales dentro del templo agarró un azote de cuerda yo no sé cómo era eso era como un látigo se me hace a mí un azote de cuerda y lo hizo sonar y lo echó afuera y miren las cosas gravísimas para la gente que hizo el señor número uno se metió con los mercaderes amén a usted no se le va a ocurrir meterse con la plata de alguno hable de lo que quiera pero de la plata no porque ahí si son capaces de mandarlo hasta matar le soltó los animales los sacó del templo soltó la paloma soltó todos los animales que vendían con defecto para sacrificio los encargados del templo eran el yerno y el suegro anásica y faz yo he estudiado por mucho tiempo esto y sé lo que le digo anásica y faz eran puestos no por los judíos en el templo anásica y faz eran puestos por el imperio romano porque anásica y faz estaban de acuerdo de acuerdo con los romanos con el gobierno y el gobierno tenía el control del templo igual que en alguna iglesia santos que los que mandan no son los pastores sino que son los políticos que le van a entregar un jugoso cheque a los pastores le piden el altar para candidatearse y como las iglesias son grandes el político ese el mentiroso ese le escribe al pastor un correo le dice pastor mire quiero dar una ofrenda de unos 15 mil para la obra y al pastor le cae aquí cuando ve la suma y que necesita solo quiero saludar al pueblo político mentiroso se aprende en internet las palabras de nosotros los cristianos y llega a la iglesia y dice Dios es bendiga habría que preguntarle que Dios un impío salvando a los hermanos y se suben al altar y empiezan a candidatearse y los políticos son mentirosos en el mundo entero los políticos son mentirosos y despertan en el altar en la iglesia y se candidan a la iglesia gloria a Dios para siempre diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios corinio dice que comunión hay entre Dios y Belial Belial es uno de los nombres que se le da al diablo Belial como los hijos de Elí sumo sacerdote en el templo en el templo de Dios amado hermano en el antiguo testamento los hijos de él también eran sacerdotes también estaban en el templo ministraban pero eran unos sinvergüenza canallas de los más terribles fornicaban dijo Dios en la puerta del templo detrás del cornilaje fornicaban con las mujeres que venían al templo terrible Dios los mató en un pasaje bíblico de la Sagrada Escritura cuando el muchacho Samuel ya va creciendo ¿se acuerdan cuando nos despierta la voz de Dios y le decía a Samuel lo manda a profetizar al sumo sacerdote estaba viejo ya no oía la voz de Dios pero el muchacho la oía no la conocía pero la oía dice la Biblia que el hijo mandaba a dormir pero ya la tercera vez se dio cuenta que era Jehová que le hablaba al muchacho y le dijo el hijo al muchacho le dijo cuando te vuelva a hablar y le dame aquí señor habla que tu siervo oye y la Biblia dice porque Samuel nunca había oído la voz de Dios no la conocía ni la voz de Jehová le había sido revelada y la palabra de Dios le había sido revelada y cuando llora la voz de Dios Dios le envía un tremendo juicio a la casa de mí y le dice corrija a tus hijos corrija a tus hijos porque Dios no le estaba mirando lo que había hecho en los sacrificios agarraban el lomo fino de los animales cuando le llevaban la carne a los sacrificios sacaban el lomo fino y se lo llevaban para ellos quemen los huesos a Jehová la sobra traigan para acá que hay que comer vino y hay que hacer panquete con esta carne y dejan mujeres puercaban dentro de la casa de Dios entonces estos muchachos el siervo muchacho le entrega la profecía y le dice así ha dicho Jehová y cuando el muchacho le entrega la profecía el viejo sumo sacerdote dice Jehová es haga como él quiera Aleluya Elí le capturaron el arca fueron a la guerra murieron los dos hijos Dios los permitió en un mismo día la Biblia dice y los hijos de Elí eran hijos de Belial usa la misma palabra hijos del diablo pero todos eran sacerdotes ministraban en el templo ¿cuánta gente está entre nosotros hermano con cara en piadosa ¿cuánta gente está acá en el coro y son los verdaderos con el diablo en las congregaciones baloncitos que tienen todos y tres muchachas embarazadas en la casa de Dios que el Señor reprenda a Satanás el diablo Dios jamás jamás tuvo comunión con los pecadores los mató abrió la tierra y se los tragó ¿qué le pasó a Can y su familia? a todos un miserable en la casa de Dios y los mató a todos se los tragó el infierno con Dios no se juega una cosa es que usted crea que Dios no lo ve una cosa es que usted crea que puede hacer lo que quiera en la casa de Dios pastor pero si yo no he hecho nada yo estoy hablando de la casa de Dios usted es la casa de Dios el templo el templo de Dios soy yo usted el Espíritu Santo vive los santos en la Corintia en el 16 no sabéis ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo Dios vive en los creyentes Dios vive en los creyentes vosotros sois el cuerpo de Cristo vosotros son miembros pero un solo cuerpo un solo Espíritu para todos busqué entre los hombres un hombre que hiciese vallado uno solo que se pusiese a la mesa a favor de las almas que hiciese vallado delante de mí a favor de las almas de la tierra los ángeles fueron a buscar cuando Dios lo pidió y volvieron con mala noticia Señor recorrimos la ciudad Jerusalén recorrimos las plazas pero no encontramos ni siquiera uno ningún hombre a favor de las almas de verdad todos eran farsantes mentirosos todos lejos de Dios y como estamos hoy como estamos hoy en la iglesia apasionados por el billete apasionados por las casas por lo terrenal por el carro quien tiene mejor pinta hoy en día quien tiene mejor carro quien tiene más plata y yo veo los hermanos aquí quien tiene mejor trabajo y se cargan cuando dice ay ganó tanto a la obra ganó tanto y como anda en lo espiritual y como anda en lo espiritual porque cuando se muera no se va a llevar más desnudo viniste a esta tierra y desnudo te vas a ir por eso Pablo dice teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecer se caerán en lazo y en condenación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición porque raíz de todos los males es el amor del dinero es el amor del dinero algunos aman más el dinero que a su propia esposa aman más el dinero que a Dios aman más el dinero que todos son capaces de cualquier cosa por dinero y la gente me dice a mí pastor yo prefiero a mí pero que usted daña a la gente con esa yo prefiero bañarlos con la verdad antes de matarlos con la mentira que vayan al infierno el día de mañana porque si hoy viviera el Señor a ver cuántos de los que están aquí nos vamos con el Señor difícil difícil cuando dice la vida que en el cielo ninguna cosa inmunda entrará y Dios que nos conoce y Dios que sabe cómo son allá afuera nos barrabás y aquí carepiadosos venimos a la iglesia ponimos para la de ángeles aquí nos vamos a la pura fuma y a toda la ala pero cómo son estamos aquí caminando por lo que tenemos un audiólogo se le va a caer porque nació el hermano es un ángel recibe de esas malas palabras a la esposa todos todos hermanos envenenados allá afuera igual que Ani y Zafira no es que esos dos se ponían de acuerdo para mentir no pasa nada Pedro aquí estamos bien los dos pero estaba de acuerdo con tu esposo en lo que vendieron en lo que vendieron en lo que vendieron en la ala sí sí Pedro todo está bien ahí vienen los muchachos que vienen del cementerio van a enterrar a tu esposo por mentirosos ahora mismo te van a enterrar a ti pum se murió se murió por tanto no has mentido al hombre sino al Espíritu Santo se murió hermano Dios en este tiempo necesita hombres alohia usted es enfajado el lanzador bien enfajado tanta gente rara en los altares hoy sí amén ¿saben lo que yo digo en mi corazón? ¿de dónde vamos a sacar un predicador que nos predica a nosotros? y si algún día yo ando suelco y necesito escuchar palabras ¿dónde me voy a sentar? porque ir a la iglesia escuchar a un hermanito afeminado porque hoy en día hay afeminados los altares hermano muchachitos medio raros y uno no sabe si son varones ¿no? se saca la ceja se compra protita pero como pantalón puntayuca ¿cómo le da más fictico en inglés? ¿esa apretadita? el dígito el dígito también apretado así y yo le digo cuando él pone pantalón me da un pantaloncito para hombre y el muchacho dice que ahora no hay compis ahora no hay compis nada de eso ahora hay así ahora todos son apretaditos así es la gente apretadito hasta la que abajo termina así y los muchachos pasan a los altares hermano pasan a los altares pero unos dicen pero Dios mío ¿qué es esto? y hablan con un tono ellos entrenan un tono buscan un tono de voz y le hacen sonar el piano allá para hacer llorar la gente puro emocionalismo esos muchachitos ahí y empezan a hacer llorar la gente y Dios dice vayan a la ciudad y busquen un hombre un hombre un profeta le dio un hombre de Dios de verdad como Jeremia como Micaías ¿sabe quién es Micaías? un profeta le dio en la cárcel toda la vida en la cárcel el ministerio de él para los hombres de hoy fue un fracaso Micaías ¿sabe cómo lo tenía en la cárcel? con pan y agua nada más con esto voy a terminar de remontar esta historia Josafat un hombre de Dios pero andaba medio sueco medio turbado un hombre de Dios dirigía la mitad del pueblo de Israel y la otra mitad lo dirigía ¿sabe quién? acá y Jezabel su esposa la diabla esa la primera mujer en la Biblia que se pintó se acabó el hueso otra vez esa vieja se pintó los ojos con antimonio así viene aquí Jezabel manipulaba acá lo mandaba lo mandoneaba en Chile decimos macabeo en Ecuador dicen mandarina en México dicen mandilón en el Salvador el que lo manda la mujer ese era acá lo mandaba la mujer hacía lo que quería con él así me vaya a hacer el culto hoy le decía esto me vaya a predicar hoy Aleluya Aleluya Jezabel los diábalos hombres de Dios los mandó a matar a todos los mandó a matar a todos pero escuchen esto Josafán del reino ya no sé si era del norte o del sur pero los dos estaban víctimas del reino lo tenía un reino allá y el reino acá por eso habla de dos reinos el reino del norte y el reino del sur Josafán fue a visitar acá sabiendo que acabe un impío hijo de Satanás y Josafán le dice empiezan a hablar y y y Acab dice quiero recobrar una ciudad que se llama Ramón de Galá quiero recobrar esa ciudad él la había perdido por ruto dice quiero recobrarla ¡unámonos! somos iguales tú y yo somos iguales tu gente como mi gente tu ejército es como mi ejército tu dios es como mi dios mentira de Satanás mentira de Satanás que saber había derribado los lugares de adoración a Dios y había levantado templos a Bajal y a otras deidades y acá miente y Josafán le cree oh si somos muy amigos pero no tiene alguien que nos profetice dijo este siervo de Dios Josafán no tiene alguien que nos profetice oh si dice este otro hombre acá tengo 450 profetas trágalo y ahí salen los benditos hijos de Satanás profetas falsos cuchufletas mentirosos ahí están los profetas que van aquí miraban a mi pueblo como presa salen los 400 y tanto a danzar delante del rey y a profetizarle vanidad y mentira lo que el rey quería escuchar dice la biblia vamos iremos a la guerra contra Ramón de Galán si mi rey sube y se ponían unos cuernos y le decían así los acordearemos y el rey oh júbilo gloria a Dios vamos a ganar y Josafán como le quedaba algo de espíritu como le quedaba algo de espíritu igual sintió que no era de Dios la profecía y dijo mi rey no tiene por ahí otro profeta más y lo queda mirando acá y dice tengo uno tengo uno pero lo tengo en la cárcel porque ese siempre me profetiza para mal y Josafán dice tráiganlo mi rey mandalo segurite segurite vayan a buscarme Josafán van a la cárcel y mire dice que el mensajero el guardia real es el que está ahí armado lo va a buscar y lo viene aconsejando de camino Josafán no como se llama Micaías Micaías ¿hasta cuándo estarás? a pan de angustia y agua de lamentos hay 400 profetas profetizándole éxito al rey mire la palabra que usa la Biblia éxito cuidado le dice hay 400 y tanto profetas profetizándole éxito al rey únetele a ellos ¿qué te cuesta Micaías? vas a comer bien vas a estar sentado en la mesa del rey le van a ganar un buen cheque y Micaías dice vive Jehová que lo que él ponga en mis labios profetizaré lo llevaron delante del rey y el hombre de Dios comienza a profetizar y dice veo a todo Israel muerto en la ladera dice los veo a todos muertos la sangre corre y empieza a ver al rey herido y le profetiza lo que vio y se levanta el falso profeta que mandaba a los otros y le rompe la boca de una cachetada dice la Biblia que le rajó de una bofetada y Micaías siguió profetizarlo llévenlo a la cárcel de nuevo castíguenlo por insolente cuando uno dice la verdad le dicen que uno es insolente atrevido en los respetados pastores en los respetados pastores cuando se nos muere el diablo voy a ver si me dicen lo mismo cuando se muere un perfume y una eternidad quemándose en el infierno voy a ver si me dicen lo mismo ¿sabes lo que pasó? el rey dijo aquí sí me voy a asegurar cambiémosle la ropa porque a él lo conocían por su vestidura y le cambió la ropa al otro y se cambiaron ropa y se fueron a la guerra y le dijeron cuando quieran matar a acá dijo él van a matar al otro voy a librar pero de Dios no libra a nadie de Dios no libra a nadie anda en pecado la muerte te va a alcanzar igual porque la paga del pecado es muerte te va a alcanzar igual la Biblia dice que una fresa loca a la aventura quizás que la vivió atravesó al rey atravesó no le diró vestidura no importa nada hermano con Dios no se juega y Josafat fue reprendido fuertemente por un profeta de Dios y le dijo al impío las ayudas hay un mensaje al impío las ayudas si esta noche usted tuviera que morir ¿dónde iría? aleluya responda a mí responda a usted por eso a mí díganme lo que quieras pero yo tengo un evangelio activo yo aprendí de viejos de hueso colorado y yo no cambio yo en el mundo tuve algo de dinero en el mundo vehículo casa equipos de trabajo gente tuve hasta 10 personas que trabajaban para mí y estaba bien antes que me envíen de misionero tenía mi pequeña compañía de riego tecnificado se llamaba lo que estudié de ponerle riego a los ricos de jardines de paisajismo todo lo que los ricos querían le hacíamos en su casa jardines árboles todo y tenía una pequeña compañía me iba bien pero cuando vine al ministerio tuve que aprender a pasar hambre y vivía un momento más duro de mi vida en el ministerio llegué hasta tan pobre que predicaba con mis zapatos rotos mis hijos no pudieron estudiar porque no tenían ni para comprar un miserable de lápiz para la escuela mis hijos estaban flacos yo igual mi esposa perdió su bebé por todas las preocupaciones y todo lo que nos tocó vivir y andábamos como ambulantes por la calle pasábamos semana entera comiendo banano y comiendo col repollo decimos en chile ¿sabes lo que es extender una hoja de repollo y darle a tu hijo porque no hay? jamás escúchame jamás le reclamé a Dios tenía dos camisas una azul y una blanca y cuando se me rompieron de tanto que me la lavaba mi esposa les dio vuelta el cuello y yo seguí predicando con ellas jamás jamás reclamé a Dios yo tengo autoridad para decirte que a Dios hay que servirle las buenas y las malas que a Dios es excesivo por lo que te da porque si se cierra el cielo para ti hay que aprender a decir como dijo yo sé que mi redentor yo sé que mi redentor vive y del polvo me ha de levantar gloria a Dios si muriera esta noche y no vas al cielo yo quiero orar por ti sea maestro de la palabra pastor evangelista misionero portero gloria a Dios maestro de escuela de escuela dominical líder cantante alavante salmista levita como se llaman ahora pongas el título que quieras si usted sabe en su corazón que usted está mal con Dios yo voy a orar por ti si usted sabe que si esta noche fuera el arrebatamiento de la iglesia usted dice pero pastor yo no me guía porque sé que ando mal yo quiero orar por usted hay alguien algún valiente aquí que diga pastor necesito que ores por mi levanta su mano Dios te bendiga 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 que lo vean Dios te bendiga 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 por qué le da vergüenza que te va a dar gloria a Dios yo me convertí a Cristo llevaba un año en la iglesia y cada vez que venía un predicador invitado que traía a mis pastores a predicar y decía que hay que arreglar cuentas con Dios y yo llegaba a botar mi silla corriendo al altar y le decía yo y venía el nojero y le decía pero si usted ya ya pasó no déjeme otra vez déjeme arreglar con él las misericordias de Dios son renovadas cada mañana porque levantaron su mano vénganse aquí al altar lleva el tiempo que vamos a orar si la palabra de Dios ya habló a su vida venga al altar que esta es la respuesta si alguien viene al altar es que esta palabra es la palabra vamos a orar al Señor si me extendí en el tiempo me perdonan yo quiero orar por ti sea quien sea si esta palabra ha ofendido a alguien lo siento es que Dios yo jamás pido perdón por predicar pero si esta palabra con tu corazón vente al altar como vemos bien el altar para poder orar por todos déjase al altar salga de su lugar venga con un niño con todo déjase al altar de Dios arreglemos cuentas con él gloria a Jesús oremos al Señor a lo que nos cuenta hay algunos que están diciendo en casa lo mejor cuidado hermano con el hermano cuidado con la cámara hermano levántela levántela que yo estoy dándole ahí palabra a ellos levántelo con la mano todo completo eso a lo mejor usted está en casa diciendo con ese mensaje tiendo a pasar al frente aquí está la respuesta aquí está la respuesta vente hermano vente aquí arriba conmigo está muy alto para mí oh bendito sea tu nombre eso si usted está en casa y quiere arreglar cuentas con el Señor si tú estás en casa y no has entregado tu vida a Cristo arreglemos cuentas esta noche quiero orar por ti Dios te bendiga hermano Dios te bendiga como es el amor que andó ser Jesús y feliz para siempre serás si en verdad le quisieres tener al divino Señor hallarás ven a él ven a él ven a él que te espera tu buen salvador ven a él ven a él cierra tu ojito cierra tu ojito que te espera tu buen salvador vamos a vamos a arreglar cuentas con el Señor no hay cosa más linda que andar bien contigo vamos a pedirle a Dios que perdone nuestros pecados que arregle nuestra vida vamos a decirle a él Señor tú me conoces yo no puedo esconder nada de ti te necesito Jesús hay alguien más que está en la banca y no ha venido hay unos segundos para ti vamos a orar este es el regalo más grande que Dios nos puede dar hijo mío si hoy oyeres mi voz no endurezca en vuestro corazón yo quiero orar por ti vente al altar acérquense al altar hermanos para que puedan caberlos de atrás acérquense den un paso más adelante por favor oremos mire aquí está este muchacho hasta del audio el segundo piso bajó esa lágrima varón es de valiente derramar lágrimas en el altar no cualquiera viene al altar de Dios hay que ser valientes vamos a ir a su presencia esta noche vamos a ir a su presencia le vamos a pedir perdón a Dios porque Él es el que te ha traído aquí dile ayúdame Señor ayúdame Señor me necesito ya no puedo seguir así a su milagro a su milagro salva salva Señor vamos a orar esta noche hay un segundo para usted no se vaya a ir así perdido si usted anda mal con Dios es para usted cada uno sabe en el corazón como anda con Dios arreglemos con Él Él está aquí a través de su Espíritu Santo Él no se ve pero Él está aquí Él lo prometió estar entre nosotros Él dijo donde hayan dos o tres congregados en mi nombre en medio de ellos yo estaré y yo sé que Él está aquí esta noche para salvarte para perdonarte Él dijo hijo mío dame hoy tu corazón deje limpio su camino y el hombre inico su pensamiento dice Isaías 55 y vuélvase a Jehová el cual tendrá de ti misericordia el Dios nuestro el cual es amplio en perdonar porque mis pensamientos dijo Dios no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos como son asaltos los cielos que la tierra así son asaltos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos que así como caen el cielo la lluvia y la nieve sobre la tierra y la hacen germinar y la semilla al que siembra y pan al que tiene hambre así es mi palabra dijo el Señor así es mi palabra que sale de mi boca no volverá mi vacía sino que hará todo a lo que yo le envié hay diez segundos para usted si Dios le habló hágalo que hizo el hijo pródigo volveré a la casa de mi padre dijo allí hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre diez nueve segundos la puerta del arca está abierta ocho siete seis vengase cinco cuatro segundos y cierro el llamado si hay alguien más vengase aquí y lloremos al Señor vamos ahora los que vinieron al frente cierren sus ojitos oren conmigo cierren sus ojitos oren conmigo oren conmigo diga Padre nuestro que lo escuche aquí y yo diga Padre nuestro he oído tu palabra y vengo ante ti perdona mis pecados tú me conoces no puedo esconder nada Señor tú me has visto te necesito Jesús confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos y creo que en esta noche tú me salvas lávame con tu sangre preciosa lávame con tu sangre preciosa dígalo de nuevo lávame con tu sangre preciosa límpiame de mi maldad porque contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos no merezco ser llamado tu hijo me arrepiento Señor limpia mi vida para que sea templo del Espíritu Santo ya no puedo seguir así te necesito Señor ayúdame dígalo fuerte ayúdame ayúdame Señor limpia mi vida dígalo fuerte límpiame límpiame yo no quiero seguir así yo no quiero seguir así si esta noche te muriera y has entregado tu vida de verdad Señor Dios te va a salvar en esta noche Dios te va a salvar aquí Dios está salvando Dios está perdonando Dios está limpiando esta noche Dios está haciendo un milagro en tu vida Él está aquí en esta noche Diga conmigo ayúdame a servirte desde hoy en adelante te acepto como mi Señor y mi Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén quédense ahí para orar por ustedes Padre yo les he predicado tu palabra Dios mío lo que tú has puesto en mi corazón Dios mío ahí quedó guardado el bosquejo que yo traía Padre porque cuando tú hablas Dios mío cuando tú Dios mío tocas mi corazón no me importa nada Dios mío he predicado lo que tú me mandaste y aquí están ellos Dios mío entregados en tu altar Dios mío buscando salvación y vida eterna Dios mío porque esa es la bendición tuya cuando se conviertan a mí dijo usted yo sacaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne cuando se conviertan a mí si mi pueblo se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y yo los oiré entonces será también con los cielos dice la Escritura Padre gracias Dios mío en esta noche ¡sálvalo! ¡límpialos Dios mío! guárdalos en el hueco de tu mano usted prometió el que me confesara delante de los hombres yo confesaré su nombre delante de mi padre y sus santos ángeles Dios mío guárdalos por misericordia estos jóvenes Dios mío esta familia aquí hay mujeres aquí hay hombres de familia aquí hay hijos Dios mío bendice a esta familia guárdalo en el hueco de tu mano ahora padre en el nombre de Jesús Dios mío si hubiese algún espíritu inmundo atormentando a alguien Dios mío en el nombre de Jesucristo lo rependemos y lo somos ¡fuera! en el nombre de Jesús ¡fuera! que queden limpios para tu gloria padre aptos para tu presencia Dios mío en el nombre de Jesús bendice a los señores son tuyos son tuyos padres tú muriste por ellos en la cruz de Calvario Dios mío en el nombre de Jesús bendice a los padres si hay alguno enfermo esta noche Dios mío sánalo sánalo Dios mío saca toda enfermedad de su vida Dios mío cualquier enfermedad Dios mío cáncer leucemia enfermedad de la sangre Dios mío diabetes dolor en los huesos lo que tengan que enviar en el nombre de Jesús ¡fuera! ¡fuera! queda limpio Dios mío porque tu poder es poderoso para sanarlo tu poder es extraordinario para limpiar y tú no solo sanas sino que también sanas y en la cruz del Calvario no solo te llevaste nuestros pecados sino también nuestras enfermedades levántese mano al cielo levántese mano al cielo levántese mano al cielo recibe sanidad recibe bendición del cielo recibe ahora 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 señora ahora por tu llegue por tu llegue aleluya gloria aleluya levanta tu perro levanta tu perro él está aquí gloria aleluya no hay como un minuto en su presencia a veces gastamos el tiempo en tonteras allá afuera ocultemos este tiempo para adorarle desde aquí aleluya gloria aleluya aleluya gloria aleluya gloria al cielo tú eres santo solo solo tú eres santo díselo 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 solo tú eres santo santo díselo tú eres santo solo tú eres santo solo tú eres aleluya solo tú eres santo santo díselo bendito santo díselo 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 Tu Señor, que dará mi vida, que dará mi alma, que dará mi ser. Vamos, vamos, abre tu corazón, déjame te toque. Déjame, déjame te toque. ¡Dócalo Dios de oro! ¡Dócalo el Espíritu! ¡Levanten tus manos, levanten tus manos, déjame te toque. ¡Dácalo malo, Padre! ¡Límpialo! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Límpialo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Límpialo! ¡Sí! ¡Límpialo! 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 de tu bondad Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi vida Espíritu de Dios llena mi vida 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 que en los mismos cielos, oh Señor Aleluya, gracias